Pues aquí estamos con Mando, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pero tú eres un veterano ya de este festival, ¿no? Sí, la verdad es que las tres ediciones que ha habido hasta ahora han estado en ellas y la verdad es que siempre muy bien. Pero este año ya el montaje es bastante increíble. Ha dado una diferencia, ¿no? Sí, ha crecido el festival y se ha notado. ¿La acción a DJs, a infrastructure, a todo? Sí, a todo, a todo. O sea, que es importante, pero vamos, los carteles siempre han sido muy buenos. Pero bueno, igual este año pues ya acompañado ya con mucho mejor sonido, las carpas más grandes todavía, pues muy bien. ¿Vas a pinchar esta noche que nos tienes preparados? Pues no lo sé, hasta que no abra la maleta, no sé por dónde saldrá, pero bueno, ¿sabes? Lo que pasa es que es una buena hora y la gente estará ahí caliente ya ahora que portarse bien. Será más fácil. Muy bien, ¿y que tienes algún proyecto, algún proyecto para el año que viene? Bueno, para el año que viene sí, tengo muchas cosas, sí. Para el año que viene. No, para este año, bueno, sí, estoy haciendo con mi sello una especie como de álbum, más o menos. Y bueno, de referencias estoy sacando continuamente, la semana que viene llega la nueva referencia a mi sello, la influencia número 6. Bueno, artistas así como Tim Baker, Leandro Gámez y bueno, aparte, bueno, la semana que viene voy a Rumanía a un festival y cosas así. De momento, a corto plazo, estos meses. Bueno, ¿y qué piensas del público español? Porque todos los DJs me han dicho que es el mejor público español. Sí. ¿Estás de acuerdo con él? Hombre, yo que tengo la suerte así de viajar por otros países, pues la verdad es que la gente aquí se muerta muy bien, la verdad. La encaña, ¿no? No sé, claro, porque somos españoles, ¿sabes? Y lo vemos bien, ¿no? Pero, o sea, se nota, ¿no? La gente sobre todo responde muy bien a casi todo tipo de DJs, ¿sabes? Entonces, eso, en otros países como que a veces son más fríos y tal, pero bueno, también la cultura pues mediterránea, pero bueno. Pues, ¿quieres decir algo a tus fans? Pues nada, que espero que os guste la sesión de esta noche y bueno, yo me lo espero pasar bien y vosotros también. Bien, muchas gracias. Un besito. Un besito.